¿Qué tal amigos? Yo soy Javier Mota y estamos aquí en Miami manejando el Toyota Camry 2014, el auto que ha sido el más vendido en Estados Unidos durante 14 de los últimos 15 años. Un récord que se dice fácil pero que solo es superado por el que tiene la Ford F-150, que es el vehículo en general más vendido en Estados Unidos durante 36 años. Así que el Toyota Camry todavía tiene un buen rato para poder tratar de igualar ese récord. Sin embargo el Toyota Camry es el sedán más vendido, digamos el vehículo familiar más vendido en Estados Unidos, gracias a una fórmula de la cual Toyota ha hecho su historia aquí en Estados Unidos. Esta es la cuarta generación y como siempre los Toyota Camry se han distinguido por tener buen diseño, una gran cantidad de tecnología, motores eficientes. Esta es la cuarta generación del Toyota Camry que fue rediseñado completamente en el 2012, así que ya está en el segundo año de venta aquí en Estados Unidos. Recién ahora en septiembre de este año, en el 2013, se vendieron más de 30 mil unidades del Toyota Camry. Una cosa realmente increíble, si hacemos las cuentas son casi mil vehículos todos los días. Este modelo que estamos probando hoy es el modelo con motor de cuatro cilindros. La gama completa del Toyota Camry para el 2014 incluye varios modelos, varias opciones de motor, incluyendo este de cuatro cilindros, el de seis cilindros y también hay una versión híbrida. El modelo que estamos probando es el que tiene el motor de cuatro cilindros, 2.5 litros, da un rendimiento de 25 millas en ciudad, hasta 35 en carretera y un promedio combinado de 28 millas por galón. El precio base de este Toyota Camry 4-door XLE sedan es de $24,855. El paquete de tecnología del Toyota Camry 2014 que estamos probando incluye cuestiones como el sistema de navegación con una pantalla de 6.1 pulgadas, radio satelital, conectividad al iPhone, sistema Bluetooth para llamadas a manos libres con teléfonos celulares y el sistema que permite accesar diferentes aplicaciones incluyendo la de navegación. También tiene la pantalla para maniobras en reversa, el Smart Key que es como decía el acceso sin llave y el arranque del motor también sin llave y el paquete de asientos con tapicería en piel. El precio total de este Toyota Camry XLE sedan con todas estas opciones es de $29,945. Este Toyota Camry está en el mercado para competir con modelos como el Honda Accord, el Nissan Altima, el Ford Fusion, el Chevy Malibu y el Hyundai Sonata. El Toyota Camry 2014 en un test drive realizado aquí en el Matheson Hammock Marina en las afueras de Miami.